Bueno, fue amonetado el director técnico de Miramar Misiones, el Tato Martín García, por parte del juez Pablo Jiménez. Va a venir el tiro de esquina, atención, desde el sector derecho, ya va la con pierna distra. Tiene para la corta a Santiago Ramírez, que entró para jugar los segundos 45, reiteramos. Acá viene América con Amsterdam, estas esquinas, levantó el centro, venía para Juan Manuel Izquierdo, está Gigliotti, está a gol, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol Ramírez! ¡Gol! 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 De Nacional, de Nacional, de Nacional, el Colo Ramírez, a los 7 minutos del segundo tiempo, llega el gol del Colo. Una jugada que se ensució, tras el córner desde el sector derecho, y apareció Ramírez, el Colo, que esta noche fue titular en la Copa Aufruwai, y cumple con su cuota goleadora, aparece el Colo. El córner desde la derecha, Juan Manuel Izquierdo, después rebota en un hombre de Miramar Misiones, entraba el Colo Ramírez, también Almeida, y la pelota termina en el fondo de la fiola. Pasa a ganar Nacional, el bolso, 1 a 0 sobre Miramar Misiones. Bueno, lo abre de pelota quieta, en el Clásico también fue esa la receta para poner el tanto de apertura. Acá Nacional encuentra ese gol que había buscado en el primer tiempo, donde también había tenido facilidades para definir, pero le había dado ventajas a Miramar, que estuvo en más de una oportunidad cerca de poner el primero. futbolísticamente había sido algo más, en un primer tiempo de trámite discreto, abre la cuenta Nacional, y teóricamente puede allanar el camino para la victoria de el elenco de respeto. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gracias. 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 Gracias.